que tal amigos de pasión movil bueno estamos aquí en el booth de sony y tenemos aquí lo que es el sony smart watch 3 que obviamente pues se han visto ya varios vídeos y fotografías de su lanzamiento hace unos cuantos meses si bien esa no es la versión metálica no he visto la oportunidad de tocar uno aquí más que atrás de vitrinas la verdad es que no está nada mal evidentemente como les decía lo que no hace unos días en el otro vídeo pues tenemos lo que es una parte metálica bien construida en el centro con esta parte cuadrada y podemos intercambiar esta parte en realidad pues es una propuesta bastante sencilla la que sony ha realizado este año con el reloj en el smart watch no es realmente una cuestión novedosa o demasiado innovadora pero lo interesante es que va a tener un precio y que seguramente lo estaremos viendo en tierras mexicanas en los próximos me atrevería a decir de 3 a 4 meses en una amplia disponibilidad si bien obviamente el mercado latinoamérica de smart wearables de smart watches aún están haciendo aún está empezando a crecer realmente ese tipo de propuestas de marcas muy reconocidas poco a poco van ganando terreno pues será cosa de unos cuantos a un par de años quizás para encontrar un mercado mucho más maduro pero bueno amigos eso fue todo por ahora recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a los vídeos porque esto es FASION MOVIL y